eso es eso eso es negativo pero todo eso es como para evitar con armas largas de que no la gente se quede con su basura acumulada en sus casas es el asuntamiento que nosotros no gastamos miren aproximadamente 8 de la noche 8 y media y eso tiene ahí alrededor de un mes que no pasa un camión a recoger la basura mira cómo tiene la gente con la alma larga prohibiendo a la gente que venga a tirar su basura mire mire el encargado mire el encargado ahí el de la espalda a nombre del ayuntamiento para que realicen eso pero se equivocaron todo el mundo va a tirar su basura y hasta tanto el ayuntamiento no la recoja y no es verdad que van a venir a que la población se quede con la basura acumulada en su casa porque ellos quieran intimidar a la persona con armas largas y que a los municipios de villa hermosa la contaminación no mate verdad no señor yo mismo ahora yo mismo la que hay acumulada en la casa la voy a mandar a botar todas para acá y que se preparen a usar el arma de fuego ahora mismo que se preparen a utilizar el arma de fuego este es el enviado del ayuntamiento para para este es el encargado venga el encargado estas con Gracias.